La historia, no sé cuánto los que están aquí alguna vez, han leído esta historia. Levanta la mano a los que han leído esta historia. Porque así estamos bien nutridos, aleluya, para entrar en la revelación de estas noches. Y a nombre de Cristo, y a su nombre, dice la palabra, amados hermanos, que cuando este hombre, aleluya, este monstruo humano, Dios, a David, le dijo, se ve, yo perro, para que tú vengas mi compagno. Aleluya, y piedra. Aleluya, y le dijo, hoy yo te daré a comer a las aves del campo y a las péspedas. Aleluya, lo que no sabía aquel hombre sanguinario de guerra, aquel paladín, Aleluya, era que David le ha dicho, tú, ha desafiado el padrón de Dios, de los ejércitos, Aleluya, y ha provocado al Dios todo poderoso, Aguila, en cuanto y por cuanto ha enfrentado el pueblo de Dios. Que no sé a cuanto de los que estamos aquí están enfrentando problemas y guerras. Aleluya, aleluya. Pero déjame decirte que el que se levante en contra del hombre, de la mujer de Dios, va a chocar con la roca inconmugible, que es el grito de la gloria, porque alguien está peleando por su pueblo, alguien está peleando por el pueblo de Dios. ¡Gloria a Dios! Hay más que se creen que están solos, que ya están derrotados. En esta noche Dios te trae buena noticia, líder, pastor, evangelista, maestro, profeta. Esta noche Dios te dice que Él, ahora que empieza a trabajar en tu vida, no te detenga iglesia, no te detenga pastor, no te detenga líder. ¡Avanza, camina, pelea, enfrenta a golea! ¡Avanza porque Dios lo entregará en tus manos! ¡Dios entregará el hermanito del pueblo de Dios, en la mano de Dios, pueblo de Dios! ¡Levántate con poder, levántate en gloria, porque hay, aleluya, una buena noticia para los santos! ¡Aleluya de Dios y a nombre escrito! Dice la Biblia que, aleluya, cuando, aleluya, Saúl le iba a poner aquel pez y aquella protección, no igual, sino semejante o parecida, como la tenía aquel para mí, aleluya dice que aquel muchacho se sintió incómodo, aleluya, parece ser que Él sabía que el pleito no era Él que lo iba a echar, iglesia, tu pleito no eres tú que lo va a librar, Cristo va a librar tu pleito, y cuando le fueron a poner aquella camisa de fuerza, le dijo el muchacho, no, 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 yo no estoy acostumbrado a poner estas cosas, aleluya, pero dijo una palabra, tú vienes contra mí, con espada y jabalina, y yo voy contra ti, en el nombre de Dios, de los ejércitos, iglesia, si tú has puesto tu fe, si tú has puesto tu confianza en Dios, hay una victoria grande en tu vida, hay una victoria grande en tu vida, y al nombre de Cristo, y si alguien todavía no ha recibido a Cristo, que esta noche Dios te ha dado una victoria grande, amigo, que está en este lugar, no por coincidencia, tú estás en este lugar, aleluya, y al nombre de Cristo, a su nombre, y dice la palabra, hermanos hermanos, aleluya, que cuando Él metió la mano en el saco para correr, aleluya, y agarró aquella pierna, y la metió en su onda, a los dos hermanos, aleluya, y la Biblia relata, aleluya, que cuando Él movió aquella onda, aleluya, que se la lanzó, directamente al único hito que tenía, fue aquella pierna, y al nombre de Cristo, la Biblia relata que David mató a Goliath, pero esta noche vamos a aprender algo diferente, yo te digo esta noche que no fue David que mató a Goliath, fue Jehová, y otros herénsicos, y él rompió la fuente a Goliath, y cayó con una balsa, con una porquería, por allá, al amado sea el nombre de Cristo, porque aquellas piedras, las dirigió Jehová, en el nombre de Cristo, amados del pueblo de Dios, hay líderes, y hay hermanos, aleluya, dentro del pueblo de Dios, aleluya, que ya metieron su mano en el salto pastoril, aleluya, y ya le dieron vuelta la onda, aleluya, y le lanzaron a su Goliath, ¿cuál es tu Goliath que está haciendo la guerra iglesia? ya tú le lanzaste la piedra, ya tú metiste tu mano en el salto pastoril, ya tú pusiste tu confianza, en el que otros ejércitos, que él te libra tu batalla, aleluya, ¿cuánto le han lanzado la guerra iglesia? que está haciendo la guerra esta noche, y al nombre de Cristo, porque hay líderes, hay hermanos, que ya le lanzaron la onda a Goliath, aleluya, y lo tienen en el suelo, aleluya, pero no le han cortado la cabeza, aleluya, es necesario que la iglesia, le corte la cabeza a Goliath, después que Dios, lo tiró en el suelo, levanta mi iglesia, corta el paz de iglesia, corta la cabeza, porque si no le corta la cabeza, todavía, algo puede ocurrir, en aquel paradín, aquel hombre de guerra, sanguinario, es necesario, aleluya, que el pueblo, le dio, le moche en este tiempo, la cabeza, a Goliath, y a su nombre, porque hay un pueblo, que tiene mucho Goliath, y Goliath, que ha estado multiplicando, y hoy la gracia, aleluya, se sigue multiplicando mayormente, a nombre de Cristo, y a su nombre, y hay un pueblo, que no ha podido vencer a Goliath, aleluya, y Goliath, tiene que ser vencido, aleluya, porque está enfrentando, el pueblo de Dios, y no hay nadie, que recita, a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, todo el que se levanta, con Dios, y con el nombre de Dios, si es de Dios, aleluya, tiene que ser vencido, el enemigo, tras noticia, y levantar, el pueblo de Dios, en victoria, porque dice, en Salmos 110, verso 1, lo que puede pillar desde Sion, la vara, de nuestro poder, ¿cuál es el Goliath, que te hace la guerra, mi iglesia, son la novela, es el celular, el caso mundial, es los zapatos, los cuartos te han vuelto, aleluya, sin buscar la dirección de Dios, es el mucho estudio, es el Goliath, que te está quitando el gozo, es el Goliath, que te está rebatando, de bendición, es necesario, que tú te levantes, y le moches la cabeza, ese Goliath, y te levantes, como el pueblo, que va para el cielo, te levantes, en poder y gloria, delante de la presencia, de Dios, y a nombre de Cristo, y si es el estudio, en tu Goliath, que pueda dar una noticia, esta noche, el apóstol dijo, que la mucha letra mata, y el Espíritu de Dios, vivifica en Cristo, Jesús, Señor nuestro, y a nombre de Cristo, hay personas, que andan con Goliath, a su lado, aleluya, y se han hecho, amigos de Goliath, aleluya, y el pueblo de Dios, no puede hacerse amigos, de que modia a Dios, viene, aleluya, el pueblo de Dios, que enfrentar, a Goliath, unos 20 años atrás, los 23, recuerdo, todavía cuando me convertí, que nos llamaban, los protestantes, aleluya, y el Vaticano, nos llamaba, los hermanos, separados, aleluya, porque antes había, una bendición espiritual, en la iglesia, pero ahora, las cosas, se han estado cambiando, de acuerdo a la nueva era, de acuerdo a los nuevos tiempos, de acuerdo al nuevo sistema, de toda la nación, de la tierra, y hoy, la iglesia, se ha estado contaminando, aleluya, y hoy, la iglesia, amados hermanos, ha estado, aleluya, de espalda, todavía hay gente, que no están de espalda, pero están de lado, y mire que es fácil, terminar de voltearse, cuando estamos así, de lado, que todavía están ahí, si yo soy yo, usted sabe, que mi lucha, usted sabe, que mi esposo, mi hija, trabajo, todo eso, como ya, aleluya, todo eso, son espíritus, que tú y yo, tenemos, que vencer, el hombre de Dios, la mujer de Dios, está por encima, de los demonios, Dios nos dio poder, de pisar serpientes, y hoy, hay campeones, y nosotros, en contra del pecado, gloria, a Dios, y a nombre de Cristo, gloria, hoy lo que dice, que, entre en todo, como quieran, tú eres cristiana, sí, pero, mira que, que no me gusta, la iglesia, porque, dicen, son soventes, uno se puede, poner, no se puede, no se puede, había pasado un tinte, ay, 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 aleluya, aleluya, porque, amados, porque ahora, aleluya, se está moviendo, el comunismo, y el pueblo de Dios, tiene que abrir los ojos, ante los tiempos, que estamos viviendo, tiempos últimos, postreros, y peligrosos, y la iglesia de Cristo, a que va para el cielo, la iglesia santa, está en contra del diablo, de Gordiá, al lujo del comunismo, del vaticano, somos hermanos, separados, hay hermanos, pero es que también va con todo el mundo, claro que sí, Dios lo que dice, tú no entiendes la palabra, Dios lo que dice, que nos salude, Dios lo que dice, que no nos contaminemos, y ahora, ustedes que dan los eventos, en las ciudades, cristiano, entre comillas, ay, 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 está el síndico de la ciudad, está el gobernador, y lo primero que pasa, a contaminar el púlpito, es el síndico, y estos llamados, sacerdotes, que los que son hijos del diablo, porque no se convertirán, ni se han convertido, la iglesia, el Cristo, tiene que tener cuidado, y hay cosas que la iglesia no puede recibir, no todos podemos recibir, hay cosas que a ustedes, hay cosas que a ustedes, hay que decir, no, yo no acepto eso, hay entre todos, y un agujero, y un agujero, y el pueblo, como mangrina, y descarriado, es necesario que los pastores empiecen a enseñar la sana doctrina. Dios está cansado de la profundidad del pueblo, de Dios a la tierra. Suelta el aplauso, el grito, si quiere, porque a mí no me interesa. Todo está bien. Muy bien, todo. Y los pastores, pasando pañostitos de iglesia, hay que darle la palabra al pueblo, hay que doctrinar al pueblo, hay que darle la gloriosa palabra de Dios al pueblo. para que el pueblo viva. Hay hermanos que se me van a ir, que le vaya bien. Si no se quieren someter la palabra, que le vaya bien. Porque como el Espíritu Santo viene a una persona que acepta a Cristo, se deja doctrinar. ¿Qué es el Espíritu Santo? Eso sí. Aleluya, hay que derrotar la voluntad, hay que derivar. Le digo a Dios, iglesia, a los pastores líderes que estamos esta noche aquí. Aleluya. No vine a buscar ofrendas, ni vine a buscar aplausos, ni que nadie se correa conmigo. Si usted quiere, sonríense y saludenme. Pero el compromiso mío no es con el ministro, a los pastores, ni con los líderes y pastores. Tengo compromiso con el Dios del Cielo. Aleluya. Aleluya. Que usted me inviste, me importa. Que usted me inviste, me importa. Que no me inviste, también me importa. Sigo comiendo, sigo comiendo, sigo pidiendo, sigo predicando este evangelio. Tal y como está el Cristo. Dice Galatas, oh, de verso 7 en adelante, que si aún un ángel del cielo viniera anunciando otro evangelio diferente a este. Se ha llamado maldito. Ahora no hay que creer que ya no hay que ser con nadie. Es la Biblia que dice que se ha llevado de la vida. Y a nombre de Cristo. Y a su nombre. Y ahora todo está bien. Aleluya. Y ahora me necesita que usted dé la oportunidad. Ay, gracias. El púlpito es el Señor de la vida. ¿Tiene miedo a se acercarse al monte? Como tuvo miedo, el pueblo de Israel, me acercarse al monte. Cuando Dios reveló a Montse, que Montse le dijo a Dios, Señor, que el pueblo se acerque al monte. Y Dios dijo, el pueblo no quiere acercarse, porque cree que si se acerca yo lo voy a matar. Porque cabe en pecado del pueblo. Aleluya. Usted es el púlpito. Que son antipúlpito. Yo creo que está el púlpito. Hoy muere aquí. Pero en esas iglesias, en el caso de San Carlos Grande, que hagan un púlpito allá. Y hagan antipúlpito. El antipúlpito puede ver nada. Se llama la iglesia. El antipúlpito es para darle, les da oportunidad, al que no se ha casado, al que tiene banca, a los que venden cigarros, a los que usan tabaco, mientras tanto para que se vayan levantando, al que pasaron el púlpito de adelante. La iglesia de Cristo, en estos tiempos, ha estado transgrediendo delante de la presencia. No terminando, Amado. No soy muy raro como los unizados. Lo que me interesa es que el pueblo intuye un lado. en aquellos tiempos de antigüedad aleluya desde el primer tiempo en los tiempos antiguos Dios siempre ha llamado el hombre que se arrepienta Dios siempre trae un mensaje de arrepentimiento para el cuerpo de afuera y para el cuerpo de adentro porque eso es lo que hace falta que el hombre se arrepienta entonces no se ve por qué aquí de pastores que no pueden enseñar a la santa aleluya me parece como si esperaran diezgo y crecer financieramente aleluya y que el amor se haya perdido solo importa el cochino dinero allá afuera la iglesia que no tiene un diezgo no le dan privilegio el marido santo aleluya porque el amor puede que van diez dólares veinte dólares semanal de diez esos líderes esos hermanos los pastores no los tienen en cuenta los tienen agrupados mas sin embargo somos hermanos santo de esas iglesias aleluya porque el hombre ha querido hacer con la Biblia lo que viene y la Biblia es para someternos a ella y la Biblia no es nada nuevo solo usted tiene que leerla estudiarla santificarse y consagrarse para que entienda la Biblia y a nombre de Cristo una vez me decía un evangelista mira hermano yo tengo un material y guajal referirse con sebatan ya voy a que si ya